Es que tu trayecto bastante, solo brinda la demonicia Y además de esto acabará, esta noche nos quedan ya Dos, en, un, grandes controles a una densa ilación Sin compasión y sentimiento Fuera de las cabezas, los cuerpos se derriten Y todas las escuelas, se queman las unfices Es que tu trayecto de morredor, a mi lado esta luz doce Para la truera y martillo pilar, también posee el poder de las tías Dos, eres, un, grandes controles a una de enfeinación Sin compasión y remordimiento Sugrimos de los escombros, de la ciudad rumida A sangre y fuego, curamos las heridas Demolición, eh, eh, remolición Demolición, eh, eh, remolición Es que tu trayecto de la pasaje, somos la brigada de remolición